Hola a todos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La paz sea con todos ustedes. Hoy contemplaremos los misterios dolorosos. Ofrecemos este Santo Rosario por la paz del mundo entero, por las familias, por todos los matrimonios, por los niños bérfonos, por la joventud, los enfermos, los más necesitados, Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Lentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, Dios, me pesa de todo corazón haberte venido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas de mi fiebre. Ayudada de tu divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, adivinie la juzgada, vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrirte del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Jesús. Llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrirte del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo, gloria, Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y señores contigo. Amén. María, Madre de gracia y señores contigo. Amén. Padre de gracia y señores contigo. Amén. Adiós. hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tensión, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito se fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo, gloria, Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparando, Madre de nuestra. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del fiel, lleve todas las almas al cielo, especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. Según el misterio doloroso, la flaggelación. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. El fruto del misterio, la pureza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer a tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendito te vayas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo a la Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdónen sus pecados. Dios te apagó en el fin, no. Lleva a todos los amos deseados, especialmente en la majestad de tu misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso. La coronación de espinas. Lo desnudaron, lo vistieron con una túnica de púrpura. Trenzaron una corona de espina, y se la pusieron a la cabeza. Y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante, se burlaban de él, diciendo, Salve, Rey de los judíos, el fruto del misterio, el valor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, se destruyendo, hagas tu voluntad, le tierras como un cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónen nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de lo mal. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y en el ser fruto entre Jesús. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y señores contigo. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y en el ser fruto entre Jesús. Bendita tú eres y todas las mujeres, y en el ser fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esa gracia, y en el ser fruto entre Jesús. Amén. Si usted salve al cielo, es la muerte más y está tu sicoria. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz acuesta. Cargando en la cruz, salió hacia un lugar llamado Calvario, en hebreo Golgotha. El fruto del misterio, la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y no nos duro mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda con nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Y Jesús con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El fruto del misterio, la perseverancia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de la moral. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparan a la Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. La etanía de la Virgen María, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchenos, Cristo, escúchenos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Silmancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigna de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta al Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Reina asunta al cielo. Reina de Santísimo Rosario. Reina de la familia. Reina de la paz. Reina de los santos. Cardero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchennos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te inspirá a Jesús. Reina de los santos. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos, Gracias a las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presentes y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve. Dios te salve, Reino y Madre, Madre misericordia, virgen, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, descerrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, Señor abogado nuestro, vuelva a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, piedosa. Oh, dulce y siempre Virgen María. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Seis nuestro paro contra las adversidades y chance al demonio. Reprímelo, Dios, de los milimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno, Satanás y los demás espíritus morinos, que van por el mundo, para el cielo de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.